Desgraciadamente, siempre empezamos con la palabra desgraciado, porque son accidentes desgraciados los que nos están ocurriendo, algo nos está pasando por ahí. Pues Edwin Rojas, quien nos dio el famoso gol tan hermoso del campeonato ante PIC, que nos hizo disfrutar tanto, pues pisó sobre un contrario y tuvo una fractura también de la base del quinto metatarsal, como nos da lata ese huesito a los futbolistas, pues estará fuera de semana, cuatro semanas fuera de juego y en unas 4 o 5 semanas lo integramos al trabajo, porque es una fractura, y voy a insistir, es una fractura alineada, es una fractura estable, es una fractura que no necesita ningún tipo de cirugía, nada más esperar a que la naturaleza haga su trabajo. Hemos observado, la biomecánica del pie no es igual en todos los futbolistas, los diferentes tipos de pie influyen mucho, y algo que definitivamente hemos observado aquí el cuerpo técnico, tanto mi compañero, trainer del equipo, necesito yo, que el tipo de zapato que usan a veces los jugadores no es el adecuado, son zapatos que se trabajan en serie, que traen un taquete muy alto a nivel del quinto metatarsal, que les hace palanca, cada quien tiene su muy particular manera de pensar y su, digo, de pisar, y su muy particular manera de tener sus arcos de movimiento, y de soportar las cargas.